Hola a todos y bienvenidos a un episodio de Bank Elite. Hoy estoy en Super Nintendo World, en Universal Estadio Japan Osaka. Y hoy voy a degustar las delicias de la comida del área de Super Nintendo. ¿Será deliciosa? ¿Será cara? ¿Será razonable? ¡Qué sorpresas nos depararán! ¡Comencemos! La cartera de la setita, está súper mona. ¡Mira la estrellita! ¡Tiene dentro una estrella! ¡Qué bonita! ¡Ay, cómo me mola! ¡Dios mío, me voy a quedar pobre! Ya he visto que hay un montón de cosas que me gustan. No hemos entrado todavía en Super Nintendo. Y no lo veas, ya estoy aquí súper emocionada de ver tanto merchandising y además súper cool. Esta a mí me gusta, ¿eh? Que era súper jefe. Bueno, me vendrá un poco grande porque tengo una cabeza pequeña. Mira, ¿ves? Ya parí. He visto la de Mario. ¡Mira! ¡Es súper enorme! ¡Mira esta! No, pero la verdad es que es enorme. Me gusta más la mía, ¿no? Es el anillo del compromiso. ¿Qué más esperaba? ¡Oh, mira! Son estuches con los uniformes de Mario y de Luigi. ¡No, mires el precio! 3200 yenes. 32 dólares, más o menos. 32 dólares más o menos, sí. Bueno, aquí uno se va a quedar pobre. ¡Ah, mira! La sudadera de Peach está guay. Lo que el parche es súper enorme, ¿no? Princess Peach. Los trajes de Mario y Luigi. Bueno, chaquetillas. ¡Está muy bien, eh! ¡Oh, mira! ¡Qué Mario! Sae la tubería y tiene dentro snacks. Como palomitas y galletas dulces. ¡Es un calamar! Y lleva dentro también snacks. Lo más seguro que han utilizado la tinta de calamar para los snacks. Ah, es carne. Este de Koopa como que no, ¿eh? Yo carne no, ¿eh? Ese también es mono. Galletas de sésamo. ¡Mira las estrellitas! Son, son cookies de estrellitas. Arroz de crema de champiñones. Ahora hay un pack de cuatro. Es un pack de cuatro, pero todavía no he probado qué tal es. Si tengo la oportunidad de comprar alguno individual. ¿Qué es una cosa? Es una cosa? ¿Qué? Sí, perfecto. Bueno, esta cosa. Es una cosa muy buena. Desde aquí hay un pack de tres. Y es de aquí hay un pack de tres, y un pack de tres. merchandising de Super Nintendo World. Puedes encontrar todo lo que quieras en todos lados. ¡Vamos! Está hecho para consumir. Bueno, no, para los fanes. Mira, esta es la tienda que está justo al lado del Mario Café y aquí venden más merchandising de Mario World. Me encanta la señal de la corona de Peach, así de neón súper chula. ¡Guau! Esta sí que es moderna. Mira cuánta ropa así súper moderna. ¿Vas a entrar? ¡Mira qué bolsa más eléctrica! ¡Mira qué diseños más modernos y más cool que tenemos aquí! Para cojines, para sudaderas... ¡Cómo me mola! ¡Mira los pendientes! ¡Son pendientes de Luigi Mario! Unos 20 dólares más o menos. Están muy guapos, ¿eh? Encima tienen las dos gorras. En carteritas de Luigi. ¡Es súper cool! ¡Más accesorios! ¡Son muy pendientitos! ¡Qué chulo! ¡Aww! ¡Aww! ¡Me he convertido en Zeta! ¿Habéis oído la música? ¡Chicos! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Esto es una idea genial! Tenemos aquí la cremallera. ¡Mira! ¡Mira qué es lo que voy a hacer! ¡Ahhh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Adentro! ¡Y ya tenemos una estrella! ¡Purru, purru, purru! ¡Oh, mira! ¡Straps! ¡Esto sí que está súper guapo! ¡Y llevan dentro cositas! ¡Una estrella, una Zeta y una flor! ¡Mira, es una mantita! ¡Con las gorritas de Mario y de Luigi! ¡Oh, sí! Creo que todo esto es como muy de chica, ¿no? Me parece que me tiene como muy para chica. Unas zapatillitas para mi próximo viaje en avión. ¿Qué tal? Este sí o sí, ¿no? Sí o sí de Super Girlie. ¡Guau! Para las tarjetas de transporte o tarjetas de identidad. ¡It's mine! ¡Ah! ¡I'm Peach! ¡Pins! También tenemos pendientes con la corona. ¡Mira qué bolsa más mona! Y esto para las tarjetas, Dios, es mega enorme. O sea, estás tú ahí en la estación de tren y quieres sacar la tarjeta de transporte. ¡Dios mío! ¡Ahhh! Sí. Creo que el tamaño es un pelín grande. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis, chicos? ¡Qué bonitos! ¡Mira! Tenemos aquí los pendientes de Luigi. Están hechos de plástico. Es totalmente bisutería. Bisutería, pero son 1.400 yenes. Unos 14 dólares. ¿Ves? Hay otro pequeño puesto aquí dentro. ¡Mira cómo nos saludan! Y en este pequeño puesto hay un par de gorras de Mario y Luigi. Hay unos estuchitos. Hay un poquito de merchandising. ¿Por si te has olvidado? Antes de entrar al Super Nintendo World y quieres comprarlo. Bueno, aquí estamos en el primer puesto de snack. Y es el de Yoshi's Adventure. Y aquí tenemos en el menú unos bollitos de yakisoba, que son una especie de pasta con salsa yakisoba, ¿no? Y verduras con... Supongo que llevar algo más de verduras. Y la salsita, ¿no? Y luego queso. Luego tenemos unos lassis, que son de fresa, de mango y de melón. Y por último tenemos una especie de shake, o un shortcake, de hot apple. Cualquiera de los tres son súper apetecibles, pero yo sé lo que quiero. Quiero uno de esos panecillos de Yoshi. ¡Mira qué panecillo más bonito! ¡Mirad en el monitorio! ¡Qué cuidadoso que está todo! En detalle a Yoshi dándole un lengüetazo al pan. ¡Sin palabras! ¡Súper detalle! ¡Mira, aquí está el caparazón! Está calentito, ¿eh? Bueno, vamos a pegarle un poco agua al pan este. Bueno, allá vamos. Mirad en el interior, que vaya, que soba. Con el queso. Está bien caliente. No es que nada mal, ¿eh? Es también que con el queso por fuera tiene el jugosillo, porque tiene el queso por dentro. Y además también, no solo por el queso, sino por la salsa de kisoba. Y esta es la tienda One Art Factory, que es la tienda que está en Yoshi's Adventure. Deciros que cada zona tiene su clientecita y los productos que se venden, muchos de ellos son limitados a esa zona. Fíjime. ¿Para qué hay limitado aquí? Mira, estas son las figurias que están limitadas a esta área. Son buenísimas. Y vienen aquí en esta cajita de lata. Los puntos que están limitados en el One Up Factory son la tacita del fantasmita, el peluche y la bala negra y luego la rotita que hay aquí, que los diseños son limitados a esta tienda. Bueno, ya hemos llegado aquí a nuestro restaurante que se llama Kenopius Coffee y aquí es donde vamos a comer unas delicias de Super Nintendo World. Ya he visto el menú y le he echado un ojo a lo que yo quiero. Vamos adentro. Bueno, primero vamos a hacer la cola. Mira, estamos haciendo cola dentro del restaurante Kenopius Coffee y aquí tenemos el menú que están todas en pantallas. Son todas como las cajitas y van saliendo uno a uno. Cada uno de los platos son buenísimos. Mira, ahora sale el Kenopius. Es el Kenopius Chef. ¡Mira, mira! ¡Hola! Bienvenidos a Kenopius Coffee. Bueno, me han dado un pedazo de número enorme. Aquí es donde te sirven las bebidas. Yo he pedido la bebida de la estrellita. Bueno, aquí atrás es donde te sirven las bebidas y yo he pedido aquí una bebida que es de la estrellita. Es limonada calentita que lleva un montón de nata y la limonada, ¿no? Y las estrellitas aquí encima. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, lo Powell. ¿Cómo vamos a hacer que sea y buscamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y lo puedo hacer, de aquí? ¡ friendly, con mucho tiempo muy llena. ¿Qué es eso? ¡Tení, tú, díats? Aquí, pues, ¿tú, dices? ¿3,2,2,3,2 o,2,4,4,4,4,4,5,5,5,5. ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Y qué sitio más amplio! Vamos a esperar la comida. Mirad, y aquí atrás, mientras esperas tu comanda, tienes ventanitas que son hechas con screen. Habéis visto que hay ideas más chulas y son diferentes los screens. Cada screen tiene una animación diferente. Es increíble cómo está tan detallado. Y aunque hay muchísima gente, tienes el sitio donde te sientas, es súper amplio, el sofá, es cómodo o... Bueno, vamos a probar el Hot Lemonade de la estrellita. Mmm... ¡Guau! La nata está crujiente porque tiene los azujarillos en forma de estrella. ¿Qué tenemos aquí ya? Nuestros... platos y el postre. Aquí tenemos un pollo tiriyaki con arroz en forma de estrellita. Tiene un par de piezas de verduritas, zanahoria, un poco de calabacín y patata. La ensalada caprese, que lleva varias alzadas de lechuga, luego dos tomatitos pelados. Y aquí tenemos el quesito este y una fresita además. Y aquí está la pizza de champiñones, con forma de champiñón. Ahora iré abriendo una a una. Y el postre, es el gol de los videojuegos, aquí con una estrellita, la banderita, lleva frambuesa. Bueno, luego probaré y os diré qué sabores tiene, porque ahora mismo de vista no sé qué es. Hay que quitarle la cabecita. Estoy en ello. No se puede quitarlo. Muy bien. ¡Giraaaaa! ¡Guau! Entonces creo que esto se comería, es una pizza, pero imagino que se pone aquí. Los ingredientes los tienes que poner aquí arriba. Mejor comienzo con el pan, ¿no? Bueno, a mí me parece bien comérmelo todo junto. ¡Guau, madre mía, cuánto queso! ¡Hay un montón de queso! ¡Hay un montonazo de queso! ¡Es mío! ¡Socorro! ¡Es mío! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Esto está muy bueno! Pues aquí tengo mi ensalada caprese, mira qué bonito, así con la plantita hasta carnívora. Voy a ponerle el dressing que tengo aquí. ¡Mmm! Es como una vinagreta. Es como una vinagreta. Es como una vinagreta. Y lo voy a poner aquí encima de la lechuga y el tomatito. Tengo hasta un par de champiñones. ¡Ay! ¡Hasta un rabanito! ¡Ole! Yo le he visto el ojito aquí al tomate. Voy a empezar por él. ¡Ay! ¡Mmm! 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 Está un peiní frío. ¡Frio! ¡Ole! Está muy bueno el dressing. Es bastante ligero. Un dressing ese de vinagre con un poco de especies italianas. Y el quesito caprese adentro. Y a mí aquí como que me han tenido la posibilidad de saber cómo sabe una ensalada con fresa. Oye, el contraste, el contraste es súper curioso, es el aceite con un poco de acidez de la ensalada y luego la acidez de la fresa y un toque de dulzura que también está bastante dulce en la fresa, muy bueno, me ha gustado mucho, tengo que decir que me gusta la ensalada esta. Bueno, y llegó el momento del postre, el momento más esperado. Chocolate, chocolate, fresa y lo de arriba no sé qué es. Matcha, lo que le he dicho, aquí lleva matcha, fresa y chocolate. Está muy bueno este, muy suave, muy consistente además, el sabor es muy real, no son como estos barateros. O sea, se nota que tiene calidad. Voy a esta. ¡Que me gustan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ya, eh! ¡Ya, me gustan! ¡No, cara! ¡Ay, te da la misión! ¡Ya, no, chan! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Voy a aparecer aquí con chanquita, ¡No, no! Y aquí estamos otra vez haciendo cola, vamos a comer en el café unos pancakes sándwiches que hay y también quizás algún hot parfait. Aquí he pedido en el Mario Café tres tipos de sweets. Tenemos primero los short cakes que son una especie de cakes en plan de sándwich que imitan el sombrero de Mario y de Luigi. Y el último es una bebida calentita que es de chocolate caliente con marshmallows y en teoría lleva nata pero como el camera no puede comerse la nata mucho. En teoría lleva pudding, fresa y también lleva naranja que lo hemos pedido aparte. Dentro del Mario Café no se puede comer, te dejan hacerte fotos con la parte, el photoshop que hay en este área y tienes que comer la comida fuera. Así que vamos a probarlo fuera del café uno a uno y os comento mis impresiones. Tengo aquí mi sombrero, mi short cake de sombrero de Mario. Y a darle. Wow. Estoy comiendo azúcar dura. La fresa es muy sabrosa. La nata, sabía nata, no está muy 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 dulce. El short cake está bastante compacto. Lleva mermelada de fresa y cream custard al fondo. Oh mira, esto está bien. Vale, le doy un 8. Bueno, tenemos el short cake del Luigi que lleva crema de cheesecake, la nata y las uvas. ¡Démosle! Este short cake es un pelín más seco que el de Mario. Otra vez azúcar. Dura. Ah, vale, que son estas estrellitas piclinitas que son azucarillos compactos. La uva está muy buena. Aún no he llegado al cheese. Wow, está potente la crema de queso. Este le doy un 7. Me quedo con el de Mario. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido este recorrido culinario del área de Super Nintendo World? Bueno, la verdad es que apariencia 10 de 10. ¿Sabor? No está mal. Quizás un 8 de 10. Bueno chicos, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Qué comida de lo que he probado, lo que habéis visto, os ha llamado la atención. Y nos vemos en una visita más de Ben Kelly. Con más experiencias y un poquito más de Japón. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!